A unas horas de que Pachuca enfrente a Pumas en la jornada 1 de la apertura 2017 de la Liga MX, los tuzos han presentado su uniforme de visitante, mismo que estrenarán ante el conjunto universitario. Fue a través de su cuenta de Twitter donde el equipo hidalguense presumió su nuevo jersey, que a diferencia de otros torneos, es completamente negro y destaca el color gris en la publicidad del uniforme. Presentando el jersey de visitante para la temporada 2017-2018. Así saldremos a la cancha en nuestro debut de la apertura 2017, escribió Pachuca en su cuenta.